Ya verás Aunque los fracos no te liberarás Cuando me lleves de la vida No, va que estáis rebando ahí Pero tú sacas todo lo que dice Con un tío Si me sigas en el ser de mi Y con tu amor Piénsalo al juego Piénsalo en mis hijos Sé que no habrá fuerza Si me sigas en el ser de mi 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 Y así es Como me lleves de la vida Y así es Como me lleves de la vida ¡Vamos! ¡Con la cocina! ¡Vamos! 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 Perfecto, gracias ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! Cierro mis palabras en la luz, en la mente a ti y a ti, como en las puertas abiertas de este corazón, tengo que sentir bien, dime si no sientes, solo dime en mi amor, cierro mis palabras en la lluvia, y si no hay en mi locura, y se pierda si tu eres entre los dolores, cierro mi amor, el sueño respiro a ti, Tendré por la fortuna de este padre, tu vida, un sueño, un dolor, llego de esperanza y triste, salgo mi amor, vida de verdad, vale 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 Ya no, yo no sabía que yo Tengo mis manos en la vida, me encanta el mundo Tengo las personas que me haces en este corazón Tengo el sufrimiento Dime si lo siento, se me ha movido en el cuerpo Fieres mi paz, ¿cuál será? Tengo las personas que me haces en este corazón Tengo mis manos en el cuerpo Yo quiero la tonta desde el corazón Tengo mis manos en el cuerpo Tengo mis palabras en la noche, hablarte a ti en mi cama No puedes pensar, sabiendo que se va a ser otro teño Es mi tío y mi amor, dime si no sé que es solo de mi amor Y en mi mesa agradecería tu vida, que se ponga en mi amor Y si te va a ser de mi nuestro amor, si te va a ser Tu sueño despidiento, te quedo en la fortuna de este mar Con el loco sueño ¿Vos se los llevan ya? ¿Se los llevan ya? Adiós guapos Si tu vida es la manzana, soy la cara Si tu vida es la luz, se aclaraba Si tu vida es la manzana, soy la cara Si tu vida es la luz, se aclaraba Que se aclaraba de mi nuestro amor, si no sé que es solo de mi nuestro amor Si tu vida es la luz, se aclaraba Si tu vida es la luz, se aclaraba Y si tu vida es la luz, se aclaraba Si tu vida es la luz, se aclaraba Y si tu vida es la luz, se aclaraba Y si tu vida es la luz, se aclaraba Y si tu vida es la luz, se aclaraba No hay nada que superar Oh, la tentación Sigo que me alegre que te voy Si te enseñas con sentir Te amo, te amo, te amo No puedo conseguir Me voy a vencer Si no te son Oh, no Yo sé ¡Gracias!